¡Mierda! Hola, muy buenas. Luego dirán que si los antisistema, que si tal y que es igual. Pero es que no pasa un solo día en este país sin que no veamos otro atropello a nuestra dignidad, en este país machacado y vilipendiado. En este caso vamos a hablar otra vez de ex directivos y ex consejeros de banqueros, bueno, de cajas, mejor dicho de cajas para ser exactos, en este caso de Cajasur. Resulta que en el año 2011 el Banco de España abrió expediente a algunos ex consejeros, bueno, realmente a 38 ex consejeros o consejeros y directivos de esta caja, de Cajasur. Bueno, pues ellos, bueno, por la mala gestión y por la desastrosa gestión que hicieron, que costó 392 millones de euros a las arcas públicas. 392 millones de euros. Bueno, pues ellos han ido recurriendo a la Audiencia Nacional todas esas sentencias, todos esos expedientes, pero la Audiencia Nacional uno por uno los ha ido tirando para atrás los recursos y ha ido dando por buenas las sanciones. ¿Qué pasa? Eso está muy bien. Lo que pasa es que ninguna sanción excede los 50.000 euros. ¿Será legalmente así? ¿Así será? Por supuesto, yo no estoy diciendo que no tenga que ser así, no sé qué, pero que para la gente que lo está pasando mal, pues que esta gente que nos han hecho, que han hecho su capa a un sallo, que han hundido las cajas, que realmente han sido los responsables de que, o uno de los responsables de que estemos todos aquí, que se vayan a casita por 50.000 euros como mucho, o incluso menos, porque hay algunos que 10.000, o incluso nada de rositas, como por ejemplo el expresidente que se llamaba Santiago Gómez Sierra, que por cierto es obispo auxiliar de Sevilla, o el otro presidente que fue cuando todo el tema de la burbuja, que se llamaba Miquel Castillejo, que es canónico penitenciario de la Catedral de Córdoba. Bueno, esto se ha ido de rositas, esto ni nada, nada de nada. Bueno, pues estas sanciones, que para cualquiera de nosotros sería una pasta para estos señores, es, ¿cómo te diría yo?, un esfuerzo tan grande como el que haría Hulk, el increíble Hulk, al abrir una botella de champán de esas que tienes que abrir, intentas abrir el tapón que se resiste, ¿sabes?, que utilizas un trapo y tal, pero que no, pues el mismo esfuerzo que tendría que hacer Hulk, para abrir esa botella es el que han tenido que hacer ellos para pagar esa sanción. En fin, ¿qué es que esto está muy mal?, esto está muy mal. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto?, los jugadores de La Roja y del Bosque. Sí señor, ¿por qué?, pues porque si no hubieran perdido, ahora estaríamos todos, en vez de quejándonos de ese cajachor, cajachor, cajoso, estaríamos en el bar sacando pecho, ¿eh?, y no aquí quejándonos y tal y cual. No saben el daño que han hecho estos chicos y el daño que han hecho del Bosque perdiendo y que ahora nos tenemos que acordar de todas estas cosas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a hablar con un señor que no está de acuerdo con estas sanciones que se les han impuesto a los consejeros ex, consejeros de Cajasur y a algunos de sus directivos. Hola, muy buenas, ¿por qué está usted en contra de estas sanciones? Hombre, pues porque no se puede sancionar por tener un descuido, porque esta gente a lo mejor es que estaban pendientes, pues no sé, vete tú a saber, a lo mejor de que tenían la comunión del pequeño, o que les había salido un hijo gay a lo mejor y que acababa de salir del armario el chico con el shock, que eso significa familiarmente, no sé, pues que no estaban en lo que estaban, vamos, pero que lo que hicieron, no creo que lo hicieran de una manera premeditada, ¿no? O sea, no sé, vete tú a saber. Ya, bueno, ¿y usted trabaja? Pues ahora no, la verdad. Ya, ¿no sería usted por casualidad consejero de Cajasur? Uy, no le oigo, no debe tener usted cobertura, va en el coche, que se corta, se corta. Ya, bueno, pues nada, muchísimas gracias, bueno, pues ha quedado clarísimo. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y antes, quiero lanzar desde aquí un mensaje a todas mis fans, a los millones de fans que tengo y de admiradoras, por supuesto, tampoco ahora vas a... pues hay que atender a la gente. A ver, como la revista Hola, chicas, como la revista Hola no me ha contestado sobre mi posado playero para este verano, ya que no van a hacer el de Ana Obregón en Ibiza, yo les ofrecía hacer un posado mío en Gandía, como no me han dicho nada, ya estoy en negociaciones con la revista Bien Farmacéutico, Bien Farmacéutico me parece que se llama, sí, sí. Estad atentas porque yo creo que para septiembre, primero de septiembre sale. Bien Farmacéutico me parece que se llama, sí, 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 sí.